Lleva Es sencillo que aunque no está incluido en Tropical Urbano de Aneudi Pero ustedes lo consiguen en cualquiera de las tiendas digitales Hoy invitado musical aquí a Homo Sapiens Aneudi Ya tendremos tiempo de ir un poco más de la música de Aneudi aquí Si tiene problemas de ritmo este muchacho Lo hacen así y empieza a cantar y a bailar Igualito que yo Rafa Prado está con nosotros Rafa, bienvenido Hablando de ritmo Bueno, Rafa es un entrenador personal profesional Y además es un experto en nutrición Con todo lo que tiene que ver con ejercicios Cuéntanos más o menos Además de atender personalmente a la gente Ahora en verano, por ejemplo Estamos todos los días en vivo en las noches nosotros Está el gato en las mañanas Desverándose, desmañanándose en la radio ¿Cómo podemos controlar nuestra alimentación Para tener energía y además tener tiempo de hacer ejercicio? Claro que sí, mira La idea básicamente es comer varias veces al día ¿Para qué? Para acelerar el metabolismo Ah, yo eso lo hago Yo como muchas veces al día Sí, pero pequeñas porciones Ah Ah, con la razón de la diferencia Ese es el problema de esta Al tú comer pequeñas porciones Pasan dos cosas Te da hambre más seguido Y cuando vuelves a comer Tus porciones van a ser Más pequeñas Más pequeñas Todo lo contrario Cuando pasan muchas horas sin comer Estás acelerando el metabolismo Lo cual contribuye a que no engordes tan fácil Con la comida Y la idea es controlar las porciones Como te dije Y en las noches No comer ni carbohidratos ni frutas Proteínas ni vegetales Pero es que eso es muy aburrido Rafa Pero eso es un hábito Yo soy enfermo del dulce Y cuando lo dejo Que me cuesta mucho trabajo En los estudios Y yo así no lo puedo evitar Porque es terrible la comida En ese tipo de comedores ¿Cómo hace uno por ejemplo? ¿Tú cómo puedes ayudar a eso? La idea es prepararse Preparar la comida el día anterior Y llevársela Es lo más lógico que deberías hacer Llevar snacks pequeñas ¿Y si no tengo tiempo Ni conocimiento de eso? Hay lugares que puedes Llevar la comida Por ejemplo Tengo una que se llama Link Kitchen Que puedes pedir tu comida Y te la vamos diariamente A la casa Eso es tuyo Link Kitchen es tuyo Porque uno ve Seguramente algunos de sus televidentes Ven esos carros Hay varios carros por la ciudad Sí Miami es muy popular Que ha sido mucho ¿Y eso dónde lo hacen? O sea tú tienes un sitio Donde Sí tenemos una cocina Con todos los requerimientos ¿Qué hay ahí de comida? ¿Qué encuentras ahí? Nuestro concepto es simple Te llevamos Lo que le gusta tanto a las personas Al plano saludable Por ponerte un ejemplo Una hamburguesa Que es lo más popular Que todo el mundo come Lo hacemos en vez de la carne Que tiene tanta grasa Lo hacemos con pavo Y es 97% Link Se hace con un pan bien fino Integral Y tiene muy pocas calorías En vez de poner Las papas fritas Que tanto le gusta a las personas Lo hacemos de sweet potato Y al horno Y en vez de poner Quechus Se le pone mostaza Que tiene menos calorías Y un poquito de hummus Y tomate 100% saludable Disfruta lo que estás comiendo Y no hay ningún problema Entonces La mostaza tiene menos calorías Que la salsa de tomate Sí Y no tiene azúcar Es que un montón de azúcar Ya te conocen Ya te conocen Estoy seguro Y voy al gimnasio Regularmente Creo que no Regularmente todos los días Seis horas No, no Tres veces a la semana Le metes media hora 45 minutos Yo creo Yo soy más de cardio Juego voleibol En los fines de semana Hago deportes Y mantengo activo Y voy a Colombia Ah, te operaste en Colombia Sí, sí Eso es muy importante Comeré 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 Dentro de frutas Frutas que tengan Menos niveles de azúcar Y le puedes echar dentro Le puedes echar un poquito También de proteína En polvo Y ahí te estás comiendo Un dulce Para ponerte un ejemplo Ya te digo El problema es ser creativo Con ingredientes Que sean saludables Puedes lograr Comer lo que quieras Y para las personas Perdón Para las personas Que les gusta su traguito Los fines de semana ¿Cómo? ¿Qué trago? Los traguitos La persona que le gusta Es el agua O sea ¿Cuál es más saludable? La idea es Tú puedes tomar tu trago Y la idea es No abusar obviamente Pero no tomarlo con jugo Que es lo que más azúcares tienen O con Coca-Cola O con Sprite Sí, esas cosas no La idea Un poquito de limón Tomarlo a la roca Como quieras ¿Cuál tú tomas? Tequila, boca Un vinito Que no tienen Muchas gracias Son los cerveceros Los cerveceros Están complicados En el calor es imposible ¿Cómo lo pone a uno? ¿Quieres que te puede decir Como lo pone la cebada a uno? Pero es que es difícil Y uno Por ejemplo A esta hora de la noche Uno casi llegando A las 11 de la noche El que llega tarde Como nosotros Que íbamos tarde Que con hambre ¿Qué hace uno ahí Rafa? ¿Qué hace? Dijiste que fruta no en la noche Fruta no en la noche Ni carbohidratos Porque la fruta tiene azúcar Se supone cuando vas a dormir Estás quemando obviamente Muchas menos calorías Cuando estás activo Entonces no se debe comer Ni azúcar Ni carbohidratos Que es lo que más calorías Entra en tu cuerpo Entonces Entra a jugar Los vegetales Y la proteína Todo lo que venga De este grupo Lo puedes consumir La noche Es que el vegetal Por ejemplo El brócoli Eso es chévere Eso es chévere Depende de cómo lo preparas Pero es que eso A mí me da gases Eso verde Que parece ser bonito Es chévere Es chévere Es espinaca Porque es que a mí me da gases Es espinaca también Arroz Arroz lo puedes comer Por el día Los integrales Son los mejores Arroz Cuscus, quinoa Todo ese Trigo Arroz o trigo Arroz Tú comes todo No, es que tú eres muy sano No, yo como de todo Yo como mucha fichurra Y quemas mucha caloría Mucho chicharrón Yo soy un nuevo Como un chicharrón No, pero el chicharrón Con pelo Ah, pero el pelo engorda Si me quitas el pelo Ya no engorda No, no sé Que te cueste Que dominicano No, mira Yo tengo Yo tengo una Una filosofía A mí me gusta comer mucho Hamburguesa Frituras, chicharrones Entonces yo ¿Qué hago? Que hago ejercicio ¿Cuántos años tienes querido? 26 Ah, no, me cayo Sí, no sé El cilindro no guarda distinto No, pero para nosotros Ya estamos en esto Por ejemplo en la noche Ya sabemos lo que hay que comer Y lo que no hay que comer O lo que no debemos comer Un ejercicio simple Antes de una hora Se va a dormir Por ejemplo Un ejercicio Si no has hecho nada Durante el día Le recomiendo algo abdominal Acostado en el piso Las manos acá Los pies apoyados En el suelo Y viene si haces Cuatro repeticiones De lo que puedas hacer Depende Cuál es el estado físico Que esté la persona Cuántas repeticiones va a hacer Es algo simple Pucho Algo así Es algo básico Para la casa Que no necesitas Ningún tipo de Máquina De máquina De instrumento Ni nada Y estás trabajando Con el propio peso De tu cuerpo Y no puede haber personas Que eso les genere Como reactivarse Y que no puedan dormir después Pasa Pasa Pero depende de la persona Muchas personas les pasa Otras no Pero todo toma costumbre Después que lo haces Un par de veces Ya te acostumbras Y tu cuerpo sabe Que va a dormir Los que toman café en la noche Que son muchos Por ejemplo Eso está terrible Hay gente Ya te digo Hay de todo Hay gente que sí le funciona Hay gente que no Pero ya eso depende De la persona Pues mira Y dónde te conseguimos A ti Rafa Porque yo sé Como entrenador personal Y el Lean Kitchen De una manera fácil Porque yo sé Que hay mucha gente Como nosotros Que hasta ahora Estamos en el proceso De qué comemos Cómo comemos sano Y qué podemos hacer De ejercicio Donde te contactan Claro que sí En Instagram Me pueden seguir En Rafa Prado Y Lean Kitchen Catering Ahí pueden encontrar Todo lo que hacemos Qué maravilla Instagram o Facebook Lo mismo Ahí está todo Y ahora que decir Digo no puedo promover El trago Ni nada parecido Pero los tragos Tú mencionas el tequila Eso en México En Pueblos era Aperitivo y digestivo Hasta la fecha Lo que sin la sal Sin la sal Claro Pero eso funciona Por ejemplo Como un digestivo En la noche O es fuerte No, no creo que funcione Como está fuerte No, porque hay propiedades El mezcal por ejemplo Que es muy parecido Le han encontrado Propiedades nuevas Por ejemplo El mezcal sé que por lo menos Te relaja Mata las lombrices Y afloja los calzones Son propiedades O sea Depende para lo que lo quieras Tiene un beneficio Todo tiene su beneficio No afloje la pastilla Como decimos En algunas partes del mundo O afloje el estómago Estamos bien Chévere Rafa, muchas gracias Por acompañarnos Toda esa buena información Útil para todos nosotros Y a Neudi Gracias por recordarnos Que estamos adultos Omar Sí, sí Qué maravilla Luego me pasa los datos El doctor de Colombia Ese que te Venimos con qué Omar, siño Venimos más adelante Con algo que ustedes Están esperando Por tu madre Por tu madre No te muevas Porque es No queremos decir segmento Porque se oye Como una fábrica de robots Pero es un tema Muy interesante En el que abordamos Cosas que todos queremos Rogarle al cielo Y nadie nos atrevemos Solo a través de por tu madre Ya volvemos Aquí en Homo Sapiens Gracias Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!